Escriban pues la historia, su historia, los hombres, en Playa Girón. Fue el ataque a Playa Girón la primera gran derrota del imperialismo en América. Entre el 17 y el 19 de abril de 1961, tropas de la Brigada 2506 al mando del gobierno de los Estados Unidos desembarcaron en costas cubanas para propiciar una intervención militar en la isla. Fueron días de tensión y de enfrentamiento a un hecho que marcó un punto importante en la interminable lista de hostilidad y agresiones que, desde el triunfo de la revolución, promueve el imperialismo. Gracias a la acertada dirección de Fidel, la preparación del pueblo para el combate y la solidaridad internacional, en solo 72 horas se consiguió la victoria. Nuestro pueblo sigue enfrentando batallas en otros ámbitos, demostrando también que seguimos venciendo. Escriban pues la historia, su historia, los hombres, en Playa Girón.